yo soy Andertón ya, perdone Kamehameha del Petramembers y millones de dragón por roc es que le digan que en esta tercera época no tiene infancia vi van a atacar a su planeta nada más en el bosque de barbares años en la delgazón, castellanos, guayas mona, mágica, mona, 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 kina fina, vencita, no sé, no son los jugos de grilipán ya te echas un técnico también venía arriba al segundo nivel está tan muy abencido a células a poco un nivel nadie podía comprar ni su personal legendario, pelar y jazza del planeta para vencer la bola, vencita y comenzó metí muy difícil en el bolado, se vio a vencer la espada de truco, llegó el día de juicio se trazaban las ciudades a través del edificio uno, dos, tres, juicio en la calle de Oscarina viene la etapa, en la bola del dragón, se pasea por el mundo teniendo una lágrima clara y que ponen rumbo las historias me quedan Goku murió con Raditz, me quedan cerca de la granapa la energía máxima a no sé cuantos días se dejó controlarse ararí, tricilindra, convirtieron en piedra por cabra, me encanta su pelea pelea junto a los terroristas que ven en la ciudad dragon miren acá a la sala de diamante la vida real hace un año, entrenamiento los doctores surgieron el doctor el doctor los terrenos quedan la el doctor el doctor el doctor de los muertos pero hizo lo posible para defender su planeta Dragon Ball, Dragon Ball Z, esta arte Dragon Ball Z, acá se hacen los partes Este, ahora, ahora ya va ahora, ahora, ahora ahora lo voy a poner forma de mi familia yeah, perdone, game, game, ha desde el manga, streaming, video, Dragon Ball Rock el canal de la serie de estaciones porque no tienen infancia, un bim, 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 atacando a los monéticos, Andrés, Jesús que bravo, ya lo estallan Andrés y Andrés, Gastón, el castellano, Ryan buena música, muy grande, que una moniquilla buena estrella son Jesús, Andrés, Carlos y un Nike Andrés y Kleiner bien, bien, bienvenido Andrés son al segundo nivel Kleiner, Kleiner, Kleiner no aventuvo a su celular tampoco, tampoco Daniela, nadie podía con Ronin y Super nadie podía con Jesús el Super Sabal Legendario pedido en la gente a todo el planeta para vencer la bola y camionizó a Carlos y Fíjate de por el lado y Carlos se vio frente a la espada de Andrés llegó al día de juicio destrozando la ciudad y se atraviesa el edificio uno, dos, tres fusión la caída de Anderson viene la de Jesús viene la de Jesús la bola del dragón es parcial por el mundo teniendo el radar y cárcel que pone en rumbo Carlos murió frente a Andrés porque Jesús se cargó a Kleiner la energía máxima a no sé cuántos días y yo Anderson se dejó controlarse por Anderson se dejó controlarse por mi papá a la línea a la línea a la línea de Jesús a la línea de Jesús y Andrés se convirtieron en piedra pencanta y llevó a su pelea pelea junto a los terroristas que eran en la ciudad Dragon Ball Rack Guián bienvenido sean siempre a la sala del tiempo donde la vida real es un año entrenamiento este los doctores surgieron del doctor Anderson los terneros cada deiembre Jesús quedaba primero para la encabez venido guaynación una bomba papá y tú le decís la fruta este no tú no este Carlos y la fruta de poder eh Jesús ya Jesús le hizo grande un momento joder bola magica una bola magica cayó este andito resultado de postara con la ayuda con la ayuda de mi papá función de Anderson y Jesús nadie podía con Anderson Jesús eh eh Jesús en primera era un vacilón cuando Jesús perdía la vía lo resultaba pachero Jesús con Jesús con Goku toman un papel y máximo poder se quedaron de fuerte nivel cuando se despeciales y un cambio de cuerpo andito andito se acabaron muertos Carlos Carlos y Jesús y Ander y Ander y Ander son cada estrella guardó mi papá es lo posible por defender su planeta Dragon Ball Dragon Ball Dragon Ball es esta es tarde Dragon Ball es que se hace lo parte amor y paz hermano y Ander y Ander y Ander y Ander